Bienvenidos a una nueva emisión de Utópicos Visual. Una tragedia vive el municipio de Rosas en el departamento del Cauca tras un deslizamiento de tierra que se registró en la madrugada de este domingo, dejando al menos 16 personas muertas. Además, el derrumbe sepultó alrededor de 8 viviendas según el reporte preliminar de las autoridades. El Ejército Nacional confirmó que unidades de la Brigada 29 hacen presencia en el lugar y, asimismo, en estos momentos la Cruz Roja y la Defensa Civil hacen presencia en labores de rescate. En otras noticias, varias emergencias se presentaron este fin de semana por aumento de lluvias. Una pareja fue rescatada de una creciente en el río Pance, en la Orágine, zona rural de la capital Vallecaucana. Este hecho se conoció el sábado santo luego de que los scouts avisaron a los bomberos de Cali. También se afectaron barrios como Alfonso López, donde llegaron funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgo Local, así como Calimío, Los Alcázares, Los Álamos, San Luis y Petecuy. En Noticias Deportivas América de Cali, millonarios igualaron uno a uno ayer en el Pascual Guerrero, con un gran protagonismo de los arqueros. El conjunto vallecaucano se mantuvo de quinto con 28 puntos, mientras que el cuadro capitalino se mantiene como líder en la Liga Águila con 34 puntos. En información cultural se hizo el lanzamiento de la imagen de la versión número 23 del Festival Petronio Álvarez, que enaltece la labor de la mujer en la cultura del Pacífico colombiano. El diseño muestra a la cantante tradicional del Pacífico, Aura María González Lucumí, como protagonista, en un gesto que refleja el acto de cantar, de contar y de crear la cultura con cada interpretación. Además, conservando los colores tradicionales del festival, el afiche también plasma la vegetación típica de toda la región Pacífico. Estas fueron las noticias del día aquí en Utópicos Visual. Presentó Marta Altamirano.